de las que tendría un país donde reinara verdaderamente la paz. El presidente Nayib Bukele publicó detalles de cómo estarían destinados los fondos contemplados en el Presupuesto General de la Nación, aprobado por los diputados de la Asamblea Legislativa. En un primer tuit dijo que se aseguraba el aumento salarial para 51 mil policías, custodios y soldados, que se duplique la pensión para 70 mil veteranos y excombatientes del conflicto armado, se crean las plazas para todos los médicos internos y en año social, además de 29 millones para remodelar las escuelas. En un segundo mensaje señaló que se duplican los recursos para comprar medicamentos, que se aprueben todos los escalafones gubernamentales con más de 30 mil beneficiados. Más fondos para seguridad y defensa, 262 escuelas de fútbol de la liga por cada municipio, el tercer tuit asegura que habrá mayor inversión e infraestructura vial, incluyendo pueblos olvidados por décadas, más inversión en salud y educación, apuesta por la innovación y la tecnología, adiós partida secreta, inversión en la construcción del tejido social y plan control territorial fase 2. Finalmente agradeció con este mensaje de esta red social, diciendo gracias a todos los que lucharon desde todas las trincheras para aprobar nuestro primer presupuesto. Para Carasucia Noticias, Xiomara Rivera.